Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Quise comenzar con esta frase porque considero que la mentalidad es algo muy importante a la hora de emprender. Es más, creo que es el 80% de cualquier emprendimiento. Y en este video y en esta página web, el conocimiento que nosotros queremos compartir contigo, entregar, fue aquel que nos permitió entender cómo poder formar parte de lo que se denomina el tercer cuadrante. Ese grupo de personas que hacen que los demás trabajen para nosotros, permitiéndonos tener un dominio sobre ese negocio y ser verdaderos dueños del negocio. Es decir, te permiten a ti pasar de trabajar en el negocio y estar esclavizado todo el tiempo y lleno de problemas, a trabajar sobre tu negocio, implementando un sistema y un entrenamiento y dirigiendo a las personas, etc., etc., para que puedas obtener la mayor riqueza que se pueda obtener en este mundo, que es el tiempo libre. Por eso hablamos de los nuevos ricos, que es algo mencionado por Timothy Ferris en su libro. Los nuevos ricos no son ricos tanto de dinero, es decir, no tienen millones de dólares. Tienen el suficiente capital ingresando todos los meses en piloto automático, vamos a decirlo así, o con el mínimo esfuerzo de tu parte, lo que te permite tener el tiempo libre para dedicarlo a lo que vos quieras. Usualmente viajar o estar con tu familia o simplemente ser el dueño de tu tiempo libre. Esos son los nuevos ricos, los que son ricos en dinero, perdón, los que son ricos en tiempo libre y no tanto en millones de dólares. Si esto que te estoy diciendo te suena, te toca, permea en tu interior, quédate con nosotros y vamos a ir compartiendo tips, experiencias, autores, videos, todo lo que necesitas para irte moldeando y transformando con una nueva mentalidad en esa persona que quiere lograr todo eso. No te voy a mentir como hacen otros por ahí, que va a ser fácil, rápido o que con un cursito de fin de semana lo vas a lograr. Las grandes cosas llevan un esfuerzo. Lo que sí te voy a decir es que me comprometo a compartirte lo más que pueda para acelerar lo más que tú puedas ese proceso y llegar cuanto antes a esos resultados, a ese éxito financiero.